Escaneas directamente tu pasaporte Entonces Tienen que ponerlo Así Ahí te dice como Ya lo está escaneando Tokio Acabamos de llegar a la terminal 2 Para llegar a la terminal 2 Pueden hacerlo A través de taxi El famoso Uber Y ya sea que los traigan Sus parientes El transporte público que hay aquí Existe el metrobús y metro Si vienen en metro, el metro llega a la terminal 1 No llega a la terminal 2 Pero de la terminal 1 a la terminal 2 Hay un Hay un trencito, ahorita lo grabamos Si tenemos oportunidad Y el metrobús está en la parte de abajo Nosotros ahorita nos venimos en un Uber Y nos dejó ya en la parte de arriba que son las salidas Abajo son las llegadas Entonces, ahorita a ver si hay oportunidad Grabamos en la parte de abajo Ya que llegas Aquí hay unos kioscos Están muy interesantes De Aeroméxico Ya habíamos hecho un video Había kioscos, antes estaban adentro No sabemos si todavía siguen adentro Pero aquí acabamos de hacer nuestra documentación Lo puedes hacer por internet O lo puedes hacer por los kioscos Ahorita nos va a enseñar Maris Como se hace por el kiosco Ok, estos kioscos Antes estaban adentro Ahora están acá afuera Puedes hacer el check-in Y son muy diferentes A los que tenemos en el otro video Busquenlo Pues bueno Aquí viene en español y en inglés Le dan tocar para compensar Claramente Es un check-in Busca tu reservación La puedes buscar Aquí por código de reservación O número de boleto Pero es más fácil Si escaneas directamente Tu pasaporte Entonces Tienen que ponerlo Así Ahí te dice Ya lo está escaneando Tokio Entonces ya sale El número de vuelo La fecha Ah, ok Perfecto Si es mi vuelo Voy a continuar Aquí vienen El nombre de los pasajeros Puedes subir a clase premier Te da la opción De subir a clase premier Y puedes decir Que nos dan Y agregar maletas En agregar maletas Te dice Que cada persona Puede documentar Dos maletas gratis Nosotros Como es un vuelo para Tokio Tenemos dos maletas Pero los vuelos A Estados Unidos Solamente tienen una Y aquí te dice el peso El nombre de los pasajeros El número de maletas Dos Por ejemplo Uno, dos O una Nosotros llevamos Una maleta ¿Qué tal si son tres? ¿Cuánto te lo hay? Si son tres Tres mil quinientos pesos Tres mil quinientos pesos Y ya no voy a hacer lo siguiente Ya lo hicimos Ya lo hicimos Pero bueno Esto es lo principal Viene que agregues Un contacto de emergencia Y al final Te imprime tu pase de abordar Ya con el pase de abordar Ahorita vamos adentro A documentar las maletas Ya Para que ya Se vayan Y bueno Mamá no es en Tokio Y ya estamos entrando Ya hicimos el Ya nos documentamos No, hicimos el check-in Y ahora vamos a hacer La documentación Del equipaje Hasta la maris Y ahora vamos a llenar Nuestra forma migratoria Y una vez que llenamos La forma migratoria Ahí es donde se documenta El equipaje Se ha hecho el equipaje Y Bob Voyage Nos vemos hasta Tokio Estamos documentando El equipaje Y aquí es donde se documenta Esa es la báscula Ahí empieza un equipaje Y listo Esto es documentar El equipaje Vienes y ya con tu pase de abordar Lo dejas Y estas son las maletas Que van abajo Van etiquetadas Y el peso Para estas maletas máximo Es 23 kilos Y pesa 10 kilos Entonces tenemos todavía 13 kilos Para que no Paguemos equipaje a esto Si no están seguros De cuánto pesa su maleta Pueden venir Y aquí Hay unas básculas Las que pueden pesar Pesar el equipaje Para que no sobrepase Los 23 kilos Que tienen autorizados Para cada una de las maletas Y bueno También nos preguntaban Del tema De las mascotas Cuánto costaba Aquí en las pantallas Estaba Ahora aparece ahí Miren Mascotas Solamente perros Gatos Y gallos Aquí te indica Cómo debe ser La jaula Y para los gallos También La parte de mascotas Tipo de animal Duración de vuelo Y la temperatura De la plataforma También de mascotas Aquí animales vivos Esta información Es importante Para los que tenemos Mascota Y nos gusta Nos gustaría Viajar con e irse Y al final De la cápsula Vienen los precios Ahorita se los enseñamos Ahí está Certificado De subsanitario Ante la delegación A ver Vamos a ver Si aparecen Los precios Ahí está República Mexicana 45 dólares Estados Unidos 120 dólares Y Centroamérica También Hacia 220 dólares Y Oceanía 280 dólares Es el aeropuerto De la Ciudad de México Hay una fila Gigantesca Pero ya descubrimos Que bueno Esta fila Es para las personas Que traen Más de dos maletas Y nosotros Como traíamos una Pasamos por acá Y el aeropuerto De la Ciudad de México Y el aeropuerto Y el aeropuerto De la Ciudad de México